Le metemos ready, tú sabes que estamos activos Tú sabes que tenemos el talento y el bro Tenemos talento y un piquete y un limbo Tú sabes que tú eres pa' mí, un booty que me mata Tú sabes que tienes el arrebato que a mí me mata Tú sabes que tienes el encanto que a mí me gusta Tú me fascinas, tú me encantas, tú eres mi baby Quiero hacerte el amor, quiero comerte a besos Quiero darte tu amor, quiero darte otro leve De pasión, quiero darte mi amor, quiero darte mi amor Quiero darte y comerte a besos, amor Tú sabes que eres para mí mi pasión Te quiero ver, mi amor, te quiero convertir en mi princesa Tú eres mi doncella, tú eres mi bebé Y tú eres lo que anhelo, tú sabes que te quiero Tú eres lo más bello que yo tengo Tú eres mi gelito, tú eres mi doceo Tú eres para mí mi doncella Para mí eres una damisela, eres una princesa bella Te quiero, mi hermosa, te quiero verte Te quiero amarte Estamos ready pa' la pista, tú sabes que tenemos talento de sobra Tú sabes que estamos ready, nos vinimos en alta Tú sabes que tengo la frecuencia, que tengo la sustancia Que tengo el estilo, que tengo el durísimo Que estoy muy cristaliano Tú sabes que tengo talento de sobra Tú sabes que tengo la lírica organizada Tú sabes que la pista es real Talento de sobra, talento de calle Tú sabes que vengo de un barrio, que tengo un barrio Que tengo el barrio fino Tú sabes que tengo el estilo, vengo de barrio fino Tú sabes que tengo el estilo, que tengo el tren Que tengo la pista, que tengo el ready Que tengo el estilo, que tengo el freestyle Tú sabes que tengo el talento, que tengo lo original Tú sabes que tengo talento, no miento Yo soy un freestyle original Tengo rapero original, tú sabes que soy rapero Trapero, tú sabes que soy reggaetonero Tú sabes que soy un reggaetonero Tú sabes que tengo el estilo, que tengo el track Que tengo el rap, que tengo la guapón de mundial Tú sabes que la voy a poner a sonar Tú sabes que tengo el de morina Metiéndole con cautela Metiéndole con cautela Tú sabes mami que eres mía Y te quiero para mí Tú sabes que eres toda mi reina Tú sabes que te quiero y te anhelo Te quiero, eres mi trofeo, eres mi sustancia Te quiero como mi fragancia Eres la sustancia que me eleva a las nubes Tú eres mami para mí Con trofeo te quiero y te anhelo Tú sabes que me esmero Por ti yo daría el mundo entero Tú sabes que por ti bajaría a la luna Y me enfrentaría con el sol Tú sabes que eres mi pasión Te amo y te anhelo, te quiero Eres mi trofeo, eres mi anhelo Te quiero baby cuídate mi amor Te quiero, eres para mí mi mayor trofeo Te quiero y me esmero Tú sabes que es lo que es Vamos a meterle real hasta la muerte Cu décernos de acuerdo a la muerte Adiós Y Te quiero Que